Todos vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar Vamos todos vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán, en la pista se olvidará Con la fábrica vas a gozar, todo el mundo va a gustar Esto es Combate y Combate es... ¡Bacán! Buenas tardes a todos hoy, 29 de julio, celebrando la fiesta patria aquí en Combate ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ¿Cómo están mi querida Karencita? ¿Cómo están chicos? ¿Todos? ¿Qué tal Vincenzo? ¿Y qué tal todos ahí en su casa? Celebrando obviamente las fiestas patrias Hoy estamos 29 de julio y con ganas de ponernos las manos en el pecho Y poder celebrar y disfrutar, así que prepárense, dispónganse Me imagino que tienen la banderita en el techo Vamos a divertirnos esta tarde Y ahora sí, quiero que vean lo que ha sido la semana pasada El recuento del torneo Fusión ¿Ok? Del día de ayer Perfecto, muy bien Vamos a ver, señor director Hoy comienza el inicio del torneo Fusión ¡Combate! Este primer enfrentamiento se lo lleva ¡Ajá! Con la gusta La Nación del Aire ¡Combate! Colota el cubo ahí ¡Campana! ¡Combate! ¡Combate! Impresionante la velocidad con que rampean ¡Combate! ¡Campana! Festeja la Nación de la Tierra ¡Combate! ¡Campana! ¡Campana! ¿Qué pasó con Vincenzo? ¿En qué año se creó el grupo? Esto les encanta este One Direction Respuesta es B D ¡Punto para Mario Hart! ¡Punto para La Nación del Agua! ¿Quién se llevaría el día entonces? La Nación del Agua, señor El Agua entonces se lleva el día de hoy Acumulando puntaje Porque este cuatro Solo quedarán Dos Naciones Ya estamos de vuelta con más Aquí en combate Celebrando la fiesta patria Pero bueno Vamos con la primera competencia De la tarde Esto es Pasarela Doble Es en postas Tres minutos de tiempo Es que equipo Quiere realizar la mayor cantidad De campanadas Y se llevará La victoria Mi querido Mr. Pit Todo listo entonces Para que se enfrente La Nación del Agua ¿Ya funciona su micro, Mr. Pit? Sí, sí, todo perfecto Bueno, gracias Guadalupe Muy bien, perdón Dos minutos me indican acá Dos minutos de tiempo Entonces Todo listo para que La Nación del Agua Y La Nación del Aire Arranquen la jornada de hoy Con las competencias Tres Dos Uno ¡Combete! Arranca Mario Hart Y Max El Rayo Ahora viene lo bueno Impresionante salto El lanzamiento De Mario Hart Vamos a ver Quien toma la campana Primero Parece que Mario Sale Alejandra Y sale Karen La Sabrosura A ver Llegó Alejandra La patrona Parece que se frena Un tanto Alejandra Eh, Karen Parecía que se iba Para atrás Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Karen? ¿Qué pasó con Karen? Por favor Y aquí está Alejandra Va a tocar la campana Va el capitán De La Nación del Agua Sale Mario Hart Otra vez Vamos Mario El hombre sin frenos Se lanza Está llegando Karen Espera Fabio El Autobot Sale Fabio ¡Qué fortaleza! ¡Qué fuerza en los brazos! Está enamorado, ¿no, Mr. Finn? Lo veo piropeándolo a Fabio Al higadito de combate Y aquí está Alejandra La patrona Vamos a ver Llegando Fabio Espera Max El rayo Te demora Fabio Demasiado La hora de pasar Tiene problemas para avanzar ¡Y lo alcanzó Alejandra! ¡Campana! ¿Cuánto tiempo queda, Mr. Pitt? Vamos Solamente quedan 15 Sí 15 segundos Y el número Y el número de campanadas 4 para La Nación del Agua 3 para La Nación del Aire Vamos a ver Ahora ¿Qué pasa con Max? 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo Y este primer enfrentamiento Se lo lleva La Nación del Agua 5 a 3 5 a 3 Vamos ahora con Ah, es la nueva canción Ah, verdad, es la nueva canción Hay que disfrutar de Alejandra y su baile, por favor Celebra a Alejandra Begoria Celebra a La Nación del Agua Es el turno ahora de Tierra y Fuego Vamos ¿Qué tal bien? Y Fuego Y La Nación del Fuego Fuego Y aquí está el baby Hugo Y ahí está Paloma Nahuel Nahuel Vamos muchachos Todo listo Cronómetro en cero Para que La Nación de la Tierra Y La Nación del Fuego Se enfrenten 3 2 1 Combate Muy pareja Muy pareja la competencia Saca una mínima ventaja El baby Hugo Pero se lanza Nahuel Vamos a verlo Igualó Nahuel Y hasta me atrevo a pensar Que lo superó Vamos Campana Toca primero Toca La Nación de la Tierra Primero Y Paloma Fiusa Que se queda A mitad de camino Y aquí está Paloma Ahora sí Y Macarena Algunos problemitas Para Macarena Ya Paloma Uy Se quedó Macarena Ahora sí Ahora sí Colocó el Juanete Y avanza Le va contado Paloma Fiusa Llegando Paloma Va por la segunda Campanada Campana Muy rápido Lo de Craig Peña Ya está del otro lado Y aquí está Craig El pana El Big Papi Llegando Craig Va Craig Va a tocar la campana Vamos Ahora sí Campana Tercera Campana Para la Nación de la Tierra Segunda Campana Para la Nación del Fuego Empieza a distanciarse La Nación de la Tierra Y aquí está Nahuel Parece que ha tenido alguna lesión Porque vemos Que esto es de dolor en su rostro El piecito Lo tiene Tiene un corte en la planta del pie Que le Que le impide hacer la prueba De la normalidad Campana 4 a 2 Cuando solamente quedan 20 segundos Nada más Ahí va Palomita Tiene que tratar de Confirmar La victoria de la Nación de la Tierra Pero se va con todo El Baby Hugo Vamos a ver Paloma A punto de sentenciar El triunfo De la Nación de la Tierra Campana Paloma Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo La Nación de la Tierra Se dio el enfrentamiento Por lo tanto Vamos a ver Vamos a ver Una segunda Ronda Perfecto Vamos con La Nación del Agua Contra la Nación del Aire Chicos, por favor En sus respectivas ubicaciones Y muchísima Suerte Se prepara entonces Mario Hart Alejandra Baigorria La veo ahí A Karen Dejo Creo que está también Max Vamos chicos Chicos, preparados Vamos Y este enfrentamiento Entre la Nación del Agua Y la Nación del Aire Tiene Sabor a revancha Vamos chicos, preparados Ni lo mira Mario Hart Karen Dejo Susurra algo Como diciendo Ahora me toca a mí Vamos A la cuenta de Entonces A la cuenta de Tres Dos Uno Combate Vamos a ver Mario y Max El rayo Espera Alejandra Espera Karin Vamos a ver Campana Campana Ahora veo que la Nación del Agua Tiene solo dos combatientes Nada más ¿Dónde está? ¿Hay alguien más? O solo van a competir Ellos dos Está lesionado Ernesto No, pero alguien más compitió Hace un momento No, no No, 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 no Ellos dos nomás Alejandra La patrona Viene sacando ventaja Bueno, está bien Capitán Y el brazo Compitiendo por su Nación Y Mario Hart Otra vez Se lanza Mientras que en el otro Carril está Karen Y espera Fabio El Autobot Perdió un casco Y debajo del casco Tenía otro casco Llega Mario Mario Hart El hombre sin frenos Le da la salida a Alejandra Que ya empieza a sentir El esfuerzo realizado Pero ella es la patrona Y siempre está al mando del equipo Y aquí se lanza Fabio El Autobot A ver, llegando Alejandra Le cuesta mucho trabajo a Fabio Este tipo de pruebas Este tipo de competencias Se demora Se demora Mario Hart No logra agarrar bien El aro Está enredado Gíralo Sal con un Se lanza con uno Mario Hart Buena idea de Alejandra Mario Hart Aquí está Mario Ha sacado una importante diferencia La Nación del Agua 9 a 5 el marcador Buena la solución de Alejandra La Nación del Agua Que le gritó sal con una Sal con una Y bueno Terminó saliendo con una amiga Y bueno Ahí empezaron los problemas Aquí está Alejandra Espera Espera Tiempo Tiempo Y tiempo Tiempo Este enfrentamiento de Naciones Se lo lleva La Nación del Agua Claramente 10 a 6 Casi casi el doble Le saca la Nación del Agua Y ahora vamos a ver si La Nación del Fuego Puede invertir O por lo menos Empatar Con este Segundo turno Se prepara entonces El Mary Hugo y Nahuel Adelante Mi querido Mr. Pete La Nación de la Tierra Y la Nación del Fuego Se enfrentan en 3 2 1 Combate Vamos a ver La Nación del Fuego Tiene que tratar de empatar Por lo menos Aquí está El Baby Hugo Y Nahuel Vamos a ver Aquí está Llegando Nahuel Llegando el Baby Hugo Campana Campana Vamos los dos tocaron Al mismo tiempo Vamos chicos Y sale Michelle Michelle Schofer Que tiene que tratar De recuperar El tiempo perdido Y Paloma Se queda en mitad de camino Esa Paloma Y Nahuel Por favor No le agarren la soga A Paloma No, no Paloma No sé qué problema Tiene Paloma Ahora sí Ahora sí Ahora sí Le habían cortado Un ala Campana de Michelle Parece que la Nación del Fuego Lo empata Y aquí está Bruno Y aquí está Bruno El Volcán Vamos a ver Aquí Aquí depende Paloma Vamos a ver Mantiene la ventaja Paloma Muy rápido Craig Peña Ya está del otro lado No quiere que La Nación del Fuego La Nación de Tierra Pierde la ventaja Se va con todo Tratando de alcanzar a Bruno Bruno Campana Aquí llega Craig Campana para la Nación De la Tierra Para de nuevo Ahora va el Baby Hugo Campana para la Nación del Fuego Que ha pasado adelante Y aquí está Michelle ¿Cuánto tiempo queda Mr. Pitch? Quedan 20 segundos Nada más ¿Y alcanzará A la Nación del Fuego Para buscar el empate? Vamos Aquí está Michelle Aquí está Michelle La campana de Michelle Uy se arribó la Paloma Tiene que avanzar Se queda Paloma Cuatro No puede más Reempató Tiempo Lo consiguió La Nación de Fuego Consigue el empate Y Paloma En el filito En el bordecito De la victoria Se trapieza Y no consigue tocar La campana Hay un empate entonces Y La prueba Global Me indica que la gana La Nación de Agua Perfecto Porque es global Ok Muy bien Por lo tanto La Nación que se lleva La victoria De esta competencia Es La Nación Del Agua La Nación Del Agua Con 10 Campanadas En total Contra 9 De la Nación De la Tierra 9 De la Nación Del Fuego Y 6 De la Nación Del Aire A vosotros No, son un corte comercial Y venimos con más Porque combate Es Boco Ya venimos No se muevan Ya venimos con más Aquí en Combate Hoy 29 de Julio Fiesta Patria Aquí en Combate Y una TV Ya venimos